hola hola cómo están bienvenidos a otro vídeo más para ti el día de hoy quiero hablar acerca del paro de camioneros que se está haciendo ya pero vamos a ver si va a durar y o no va a durar porque yo creo que en el fondo como todos los años se hacen normalmente vamos a ver si va a durar el paro de camioneros ustedes saben que el paro de camioneros busca una solución pronta a nivel general de la delincuencia porque ya hay mucho tiempo que están ellos en una sensación de traiciones en una sensación donde no reciben justicia en una sensación de tristeza desolación porque ellos quieren el apoyo del gobierno y sobre todo por el tema de la protección se sienten desprotegidos ya pero le van a encontrar yo creo van a intentar el gobierno para los rápidos en el sentido de que no haya tanta tanto paro cierto que este paro no dure por mucho tiempo van a intentar lo posible van a tratar de llegar a acuerdos van a tener discusiones si la gente del gremio que yo hablé en otro vídeo para tener conflictos internos a nivel general porque no vean los resultados que todos los años suceden ya saben que el paro va a perjudicar a otras empresas por ejemplo supermercados ya donde quizás no llegue la mercancía que se necesita entonces el gobierno va a hacer todo lo posible para llegar a acuerdos rápidos que no sé ojalá que no no se alargue más ya acuerdos van a intentar reunirse pronto para dar soluciones a esto y que no se alargue por más días o semanas ellos están descontentos pero también saben de que si siguen con el paro ellos también pueden verse perjudicados con el tema de su economía de dinero ya por el trabajo realizado también pero ellos van a luchar a toda costa para llegar a acuerdos como otros años dentro de dentro de van a hacer un análisis y se va a intentar como les digo yo llegar a acuerdos quizás ellos no les va a gustar la primera medida que van a tomar se van a sentir desprotegidos nuevamente pero también a ellos no les conviene que el paro sea tan largo para todos ya entonces van a intentar solucionar en la medida posible rápida y efectiva ya pero igual de todas maneras va a depender de muchas cosas va a depender de la presión constante que ellos hagan ya ya los camioneros para llegar al tema también económico bueno protección ya y que nos siga avanzando esto lo más importante acá es la tranquilidad de los camiones de de que vayan cierto y que no les pase lo de la delincuencia que los ataquen que los quemen ya hay muchos lugares a nivel general que están más afectados que otros pero normalmente este paro de camiones que se hacen todos los años van a durar yo creo que van a intentar durar poco en lo posible pero si ellos se sienten traicionados y poco escuchados van a hacer algo incluso para intentar a lo mejor dar un tiempo un plazo por decir algo si no sucede esto de aquí a un plazo ya como para presionar a la persona del rey de bastos que está aquí ya porque tampoco a los camioneros les gusta las mentiras los engaños y las falsas promesas no les gusta entonces ellos lo único que quieren es que los escuchen y que no vuelva a suceder cosas del pasado que quizás también ellos enfrentaron y que influyeron mucho en lo que está pasando ahora ya entonces quieren que haya más protección que haya más vigilancia quizás en las carreteras ya sobre todo de noche de día eso sería como la solución más pero una propuesta que pudieran hacer para entregar la esperanza suficiente a ellos para lograr el propósito de la protección como les digo yo más adelante pueden haber otros grupos que pueden hacer más protestas va a ser como paso a paso así ya primero uno luego el otro ya que puede ser la salud entre otras cosas la salud pública pero vamos a ir hablando con detalle dentro del transcurso de la semana y del mes de lo que queda del mes para hablar del tema pero acá se van a llegar siempre acuerdos a nivel económico para que callarlos ya siempre está metido en la platita pero a ellos lo que más les interesa es el orden es la vigilancia más que llegar a acuerdos de plata de negociaciones entonces a ellos también no les gusta como les digo yo cosas ocultas y por delante dicen una cosa por detrás otra están cansados están agotados enérgicamente en su parte mental quieren protección para ellos y para la familia porque a veces hay también personas que viajan con familia yo me acuerdo un uno de los videos que mostraron antiguamente unas noticias que no sé si asaltaron a ese camión cierto pero tenía a un hijo hija entre medio y no le importó a la delincuencia eso en ese tiempo y ahora la delincuencia está peor ya entonces hay que tener mucho ojo para que esto se solucione pronto ya vamos a enviar buenas vibras para que esto se solucione rápido que las promesas se vayan cumpliendo que les diga el gobierno porque aquí todo va de la mano el dinero también las negociaciones que no hablen ya y también de dónde van a sacar los recursos para colocar más protección ya eso también le compete al gobierno pero eso significa subir también la inflación del país ya hay muchas variantes muchos factores que van a influir en todo aspecto en todo y como les digo yo a nivel general la delincuencia no la van a parar en seco no porque lo que más quieren es destrucción ya dije en un video cerrar ciclo cerrar etapa para un nuevo comienzo de algo así de sencillo bueno chicos si les gustó suscríbete a este canal dale like comparte pero como les digo esperemos que este paro no dure tanto yo voy a seguir viendo en el tarot si hay cambios o no pero yo creo que este gobierno va a intentar en lo posible que no sea como los otros anteriores para demostrar que ellos pueden también y tienen como la voluntad entre comillas de solucionar las cosas para ganarse la obviamente la a la gente ya para que crea la gente en ellos van a hacer todo lo posible en ese aspecto porque saben de que este grupo es súper importante de los camioneros que si ellos comienzan pueden comenzar otros ya que les vaya muy bien un abrazo enorme que tengan una linda semana aquí y bueno se vienen más videos recuerden el curso de péndulo que es este jueves perdón este viernes ya estará muy completo dinámico con mucha información mucho contenido ya aprovechen la gran oportunidad que el péndulo también te va a responder sí o no entre otras cosas ya aprovechen aprovechen ya estará muy entretenido lo pasamos también en los cursos nos reímos ya es algo tan amendo en los cursos una vibración rica como que todas las personas que yo he conocido en los cursos como que vibramos en la misma energía frecuencia y eso es muy rico ya se nota yo capto las vibraciones yo capto las energías ya bueno chicos que les vaya muy bien bendiciones para ustedes y que tengan una linda semana chau chau